Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hola Carmen, hola hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Maestro, maestro. Vamos, 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 vamos. Vamos a la Glenda va, Glenda. Sí, yo soy la Glenda. No te había conocido a esta Glenda. ¿Y esto por qué? Con las grandes pestañas que te ha puesto. Y la nota normal no está por ahí. La Mónica ahí está haciendo batallas con la Gladys. Con la Gladys y con la Lidia. Con la Lidia, perdón. Diablo. Achucho. El tuyo. Que no me has pagado todavía, por cierto. Estefany, ¿por qué te quitaste, Estefany? Está ocupada ahorita. Doble. Tengo lavando los platos. Vamos, Chávez, mire, tac, tac a la pantalla. Vamos, seis rositas, seis rosas, seis rosas. No, esto, porque tenés ahí esa vaina, vos no fregués, vos. Vámonos, abuelo. Vámonos, vamos, vamos, ¿cómo hay, no? Papá. Cayana, vaya a hablarle a la Gazú. Tenía muchas pulgas, las peluñaron. La pantalla de Domi. Vamos, Chávez, mire, tac, tac a la pantalla. Ay, no, no. ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? No puedo compartir, Gladys, porque tengo desactivados los mensajes. Váyanse, estoy en los peludos. A los peludos les hablo a ustedes de locos. Váyanse de aquí. Vamos, 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 vamos. ¿Peludo? Emi, vamos, Emi, vamos, Emi. Váyanse, fuera, fuera, fuera. Ay, qué lejos. Pásalo. Pásalo. Qué feo me está. No, 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 por Dios. ¿Qué feo me está. ¿Puiste? Fuiste, por allá. Todas son picadas de pulgas. Le agarra patas. ¿Qué es eso? Te da con un pelón, ¿eh? Mucha de meneta que está acá a la pantalla. Imagínate, todos me fueron a esta pelón. Obvio. Represento a mi nuevo perro. Ay, qué bonito, señor. Oye, póngalo bien. Él queda peludo, pero hoy lo pelonearon. ¿Cómo se llama? Hola, Brenda, saluda. ¿Cómo se llama? Tu amiga, la Angie. Ok, vamos, ok, vamos. Hola, amigo. ¿A quién está diciendo? ¿Está diciendo a mí? Ajá, vos. Ajá. Oh, qué bonito. Vamos, muy bien. Saluda, pucha. Chica, pide como... Saluda, pote. Hola. 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 Gracias, pote, gracias. Ganemos. Es 9. Ay, no. ¿Ya lo ganó? Gracias, Tania, gracias. Ja, ja, ja. Eso es lo malo de no conectarme. Como mismo digo yo. No, lo que pasa es que me habían bloqueado. Y hasta hoy me desbloquearon. Yo por eso, miren. Y no puedo compartirlo. Mire, yo por eso, aunque digan que solo paso aquí, yo siempre llamo a mi poquita en él. Ahí está, ahí está, ahí está. Grave, me voy a conectar vos porque quiero saludar a la gente primero que ni siquiera eso hice vos. Vamos, dale. Dale, vamos a buscar a alguien. Saludos, Estefania. Saludos, Glenda. Al rato nos conectamos. Bueno, cuide eso. Bueno, igual. Adiós. Hola, DJ Potencia, saludos. Saludos desde Arkansas hasta Arkansas. Saludos. No, a mí no, nada. Yo soy hombre, papá. A mí no me afecta esta cosa. O a ver que los hombres somos hombres, papá. ¿Cómo estamos, Sandy? Sandy, saludos. ¿Me hice un teléfono? No, 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 no. Me levanté de aquí, pues. Lo tenía por aquí de repente. Ay, lo tenía por aquí mismo. Ah, si aquí está parado. Saludos, Wilson Pineda hasta New Orleans. Ajá, ajá. Y que sea, adónalo bien, tita de aquí. Cabal. Gigi, saludos hasta Australia, Gigi. ¿Qué tal, cómo está? Ah, no, Sandy, Sandy. Ya la cara ya no vino, fiesta. Ah, vaya, está bien. Entonces, eh, sí, yo desde como la sella voy a estar por acá, ¿cierto? Así que ahí me hizo cualquier cosa. Ah, bueno, voy a estar sin el teléfono, pero... Eh, si tiene el número de Kevin, pues ahí le llama a él o algo. El que él vaya a estar con ustedes. Pero igual, si no, como a las 7.30. Saludos, eh, Cindy Orozco, saludos. Saludos, Carolina de Flores, saludos. ¿Pueden dejar un mango aquí? Sí. Y mire, ah, esos son. Estos. Voy a esperar a ver que... Saludos, ayúdate, Alfaro. ¿Qué tal, Chalita? Saludos. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.